Bueno, seguimos acá acompañando al municipio de Guamal con noticias, con muchas noticias. Hemos tenido una reunión con el señor alcalde, revisando una agenda de compromisos que se hicieron al inicio de su gobierno y queremos decirles que avanzamos en uno de ellos y es los pasos para abrir una oferta de servicios de educación superior. En nuestra universidad a nivel regional acaba de darse un cambio en las directivas, tenemos un nuevo rector y va a ser un aire diferente, una nueva etapa. Nos vamos a sumar a las iniciativas del gobierno municipal, de los centros de productividad, de formación, de capacitación. Fortaleceremos nuestro instituto técnico y muy pronto vamos a informarles cómo será el desarrollo de la apertura de los programas técnicos, los programas universitarios, semipresenciales, de la mano del nuevo rector y de las orientaciones que el alcalde ha dado. Confiamos que en muy corto tiempo ya podamos estar anunciando los primeros matriculados a los programas universitarios en el municipio de Guamal.